Este es un 2014 Ford Mustang. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.0 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Un diferencial de derrape limitado Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y paros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Radio de satélite sin comerciales Ruedas de aluminio Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 10,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona